hola hola mis hermosuras bellas chicas y chicos sean bienvenidos a este precioso día y bueno pues aquí les traigo un bello videito y esto es sobre cómo comencé yo en este mundo de las uñas este aquí van a decir pues este popote para qué lo tiene aquí y este pedazo qué onda verdad pero así fue como comenzó todo yo desde chiquita me llamaba mucho a mí la atención de las uñas en ese tiempo no se usaban era muy rara muy muy rara la persona que trajera uñas en mi pueblo como lo quieran llamar este pero mis tías usaban sus uñas largas me digan una ella siempre usaba sus uñas grandes y a mí me llamaba muchísimo muchísimo la atención así es de que yo agarraba el popote agarraba un popote lo cortaba lo cortaba así en un pedazo hacia la forma de la uña con ese tiempo pues se usaban cuadradas y compraba con la loca le dice a mi mamá que me comprara con la loca y para mí esto era mi uña yo agarraba popotes de cualquier color pues había blancos transparentes había rojos y no me acuerdo qué otro color había entonces así fue como a mí me empezó a llamar en todo esto de las uñas miren como pueden ver pues se ve una uña como si fuera una uña café y después de que yo me las pegaba me las pintaba me digan cuando era transparente el popote pues yo me las pintaba del color que yo quería y pues no me duraban mucho chicas pues porque uno andaba corriendo y obvio tampoco la usaba así de larga la usaba la usaba un poquito más cortita como hasta por aquí pero este pues aquí se me fue este tamaño y pues así me así la dejé pero miren a poco no parece una uña en verdad una uña postiza como si la hubiera realizado y así fue como me empezó a gustar este mundo de las uñas pues yo estaba chiquita en ese tiempo pero cuando eso fue en méxico cuando yo me vine a eeuu yo vivía con una prima y ella quería enseñarse a poner uñas acrílicas así es de que pues su su primer kit fue este este ella fue y lo compró así es de que pues si me a mí yo fui su primera clientita a la que se los hizo pero a ella no le llamó esto de las uñas de primero si le llamó muchísimo pero ya conforme este se las ponía a ella o me las ponía a mí pues en mí es donde ella practicaba este no le gustó no le llamó la atención pero a mí sí a mí sí me llamó la atención este ella pues ella creo que estudió poquitito unos cuantos días y pues si estaba emocionada pero pues no sé la verdad que le que la haya hecho este que se le quitara eso de su mente el no querer así es de que ella me lo dio y bueno pues yo así comencé me pegaba yo solamente el tip y ya pero después yo me compré mi propio mi propia cajita de de esto y yo comencé a ponérmelas en mí así fue como a mí me llamó la atención y así fue como yo aprendí este y como empecé yo en este mundo de las uñas por ella pues un poquito por ella porque pues yo ya tenía en mente de que me gustaban las uñas y pues como les digo yo las usaba de popote este cuando estaba chiquita pero yo ya cuando tenía ya mis que mis 10 y mis 20 añitos fue que yo me compré mi primer kit aparte del que ella me había dado así es de que aquí les voy a mostrar chicas cómo es de que se usa esto aquí tiene el acrílico transparente trae su pegadera y trae su pincel y déjenme decirle que el pincel ya está más formado porque ahorita les voy a enseñar el que yo compré el primero que yo compré miren este como ya tiene la formita más bonita el otro pues era solamente una pelotita aquí de pelo y ya pero este tiene su formita miren bien bien bonito que está así de que como que si ha mejorado trae aquí su su monómero su monómero chicas y trae sus uñas este french y naturales y su limita y aquí tiene sus instrucciones de cómo es de que las tienen que poner cuál es el primer paso y todo así fue como yo aprendí chicas yo la verdad que esté súper súper emocionada cuando mi prima pues me dio su primer kit que no le había gustado y ya era poquito lo que quedaba pues ya con una que otra apuesta que nos habíamos dado pues ya este pero yo aprendí aquí con uno de estos porque en ese tiempo yo no miraba youtube así de que empecé yo con uno de estos y también empecé yendo con los chinitos a que me las pusieran y entonces aprendía de aquí y aprendía de allá miren este fue mi primer mi primer este kit que compré y así venía chicas en su cajita así como una cajita de estas y miren la diferencia de esta a este pincel miren gran gran diferencia tiene las cerditas más grandes y está más contiagudito y aquí pues en realidad pues miren o sea como que no entonces vamos a ver qué tal funciona esto y bueno aquí leyendo las instrucciones es casi lo mismo que uno que uno hace chicas en sus en sus uñitas pero se las leo para que sepan de que uno de estos y les puede servir a cualquier principiante que quiera empezar a poner sus uñitas miren aquí el primer paso es eliminar de las uñas cualquier esmalte y aceite utilizando quita esmalte o acetona o sea va a usar la acetona yo ya me quité el esmalte que traiba dice recorte y lime las orillas sobrantes de su uña ya también ya me las corte me las rebaje con la lima empuje hacia adentro las cutículas con este palito de naranjo aquí está el palito de naranjo y ya lo que tienes que hacer es empujar esto para atrás y que no vaya a estar pues tu cutícula muy muy arriba así es de que pues miren ya está lista este paso ya pasó y dice cuidadosamente toda la superficie de la uña utilizando suave rosa de la lima ok con este con este suave de la uña vamos a limar esta parte pues yo ya lo había hecho con la otra lima pero pues aquí les voy a mostrar rapidito o sea cómo tiene que ser no tienen que limar hasta que lleguen al fondo de la carne chicas y chicos este por favor porque mucha gente le da y le da y le da hasta que llegan hasta casi hasta la uña y es solamente quitar el brillo de la uña el brillito que tiene la uña es todo lo que tienen que quitar no tienen que raspar nada más de allí porque si no pues pueden lastimar y ahora dice quita el polvo de la limadura utilizando una bolita de algodón remojado de esmalte o acetona esto asegura máxima adhesiva y resistencia ok el primer paso aquí ya lo hicimos ahora vamos a este seleccione la punta del tamaño que queramos a ver vamos a seleccionar la punta espero que les ayude esto chicas y chicos y que aprendan a mí me ha fascinado este en verdad porque yo de aquí aprendí y muchas han aprendido también de aquí miren esto es lo que no me gusta de las uñas que venga así así que yo se lo voy a rebajar y aquí con mis ríos solamente le voy a hacer la formita porque no me gusta yo compré una caja por accidente que venía así y la verdad que no me gusta es demasiado y por eso se ve así de que si ustedes no tienen el río lo pueden rebajar con su misma lima con su misma lima y hacerle esta ondita aquí como pueden ver y pegarla y ya esto pueden recortar esto de las orillas también que viene pues más anchito no sé para qué y es todo lo que tienen que hacer en este paso ya si ustedes se la quieren poner así pues está muy bien si no les estorba a mí si me estorbo por eso es de que yo si le quito ese pedacito ok el siguiente paso que dice aquí este lo único malo que no trae es primer chicas así sé que no lo voy a usar porque de todos me las voy a estar cambiando mis uñitas así sé que quiero que se me caigan rápido y solamente voy a pegar la uñita aquí vamos a usar el glue y tratar bien de ponerle bien en esa orillita y pegarla ya como pueden ver ya mis uñitas ya están súper súper viejitas así sé que pues si me las voy a estar cambiando todas este día porque si están súper súper bellitas así de que miren ya quedó la primera y nada más les voy a mostrar estas chicas para que vean que si funciona este kit y que ayuda mucho y con el portatip voy a estarle cortando cierta cantidad para no traerla tan larga y me la voy a dejar así y solamente la voy a emparejar miren ya está lista para empezarle a poner su acrílico chicas y bueno ya que está la uñita como yo quiero ahora aquí está ya el acrílico y acá te serví el monómero en un trastecito así es de que vamos a darle y que puedan ver como todo esto sirve para que nosotros podamos aprender y no digamos que no sirve esto la verdad de que yo súper contenta si no hubiera de haber habido estos no sé qué hubiera de haber hecho cómo hubiera de haber aprendido este esto me ayudó muchísimo muchísimo está bien bien suave chicas yo me acuerdo que cuando me lo puse la primera vez nada nada que ver a como ahora antes se me hacían bolas por donde quiera este era una de no una de no y hacía hacía un desperdicio muy muy feo de de todo esto pero ya ahorita miren está bellísimo el acrílico no sé si es porque ya sé ahora pero antes si estaba súper súper se me hacía tan difícil hacer esto del acrílico y van a decir hay a poco si se te hacía difícil si chicas se me hacía súper súper trabajoso este porque pues no le sabía y pues imagínense agarra empezar a trabajar con esto pues no está súper súper manejable bellísimo que está el acrílico y miren ustedes pueden ver está súper súper parejito no está muy gruesa la uña está bien bien padre y pienso que me las voy a hacer así transparentes y ya solamente me las voy a pintar con gel este por si me las quito pronto pues este no estarle batallando allí y ya se las muestro cómo es de que quedaron ok y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!